¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, el juego consiste en muy básico, es muy básico, es muy fácil de rodear a todos los enemigos con bolas de nieve y los tiras y los vuelves a aventar y así. O sea, es muy fácil y obtienes poderes que te hacen correr, te hacen tener una distancia más larga y bolas de nieve más poderosas. Así que nada, y aquí parezco noticiero, pero bueno. Muchas gracias chicos por apoyar el canal, son los mejores, siempre se los tengo que decir y bueno pues, ¿qué más buena sería empezar con Snow Bros? Porque la verdad es que es un juego que me gusta mucho, fue parte de mi infancia y rechazarlo sería como una compensa para mí. Ya empezamos, ya empezamos con la suerte ya, es que ya. A ver, vamos a ver si puedo pasarme esto. Oigan, o sea, que rabia le estoy tocando a estos juegos que no, o sea, no. Y chicos, así que vamos a ver si pueden llegar a los 3 likes chicos para continuar con la serie que yo sé que van a llegar porque somos bandiqueros y o sea, ahora están ayudando mucho al canal chicos y la verdad eso me ayuda muchísimo. A ver, consigo esto, consigo esto, consigo esto, bueno. Bien, 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 vamos a conseguir más puntos y consigo esta. Ay Dios. Bueno, continuamos chicos y ok, tengo las bolas de nieve más poderosas. Miren, les voy a enseñar, el frasquito azul ese que me acaban de dar ahorita son para que hagan las bolas de nieve más frescas o más grandotas, depéndese a la ocasión. Entonces, este juego requiere de técnica que, bueno, es lo que debe tener, ¿no? Y nada, no los aburro más y hay que seguir con el gameplay porque es que yo sé que los aburro. De por sí estos que no mueren es lo que me desespera de que no mueren. Mira, es que nada, muere uno, es que vamos, voy a matarlo a este seguidamente, vamos, voy a matar a este seguidamente, eso es, no le hago choza a ese tampoco, este va a morir, definitiva. En serio, que rara que le estoy tomando este juego. Bueno, va a ser un corte porque es que soy tonto y nada, corte y volvemos. Bien chicos, después de ese pequeño corte ya pude pasar el nivel por fin, solo era concentrarme, pero es que como estoy hablando y hablando y hablando, pues no me concentro. Así que ahora sí chicos, voy a irme con todos, o sea, voy a arrasar con todos. A ver, a ver, tú qué, tú qué, tú qué, pa, 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 pa. Y muerte, y muere el verdecito marcianito este, bien, perfecto, bien, el que siempre me meten problemas. Bueno, nada chicos, voy a subir 10 niveles de cada uno, ya lo he dicho, pero bueno, ya vamos como en el, vamos a la mitad, eh, no está mal, no está mal, no está mal. Sigamos a la mitad, la verdad que está bien y llevamos 3 minutos de video. Así chicos, como decía, me voy a ir de viaje, eh, no les se los he dicho a nadie de mis amigos en Facebook, creo que a alguien ya le había, ya le había dicho, creo que, sí, ya le había dicho. Y voy a irme de viaje, ¿por qué? Porque, pues mis padres lo decidieron, yo no quería ir, la verdad, pero pues qué más que disfrutar, estar con la familia, chicos. Yo sé que ya se acaban las vacaciones y voy a perder ese frasquito rojo. Yo sé que ya se acaban las vacaciones, pero, pues, yo quería, yo quería también ya salir de aquí, o sea, todo el día me la paso pegada en mi cuarto y es que, la verdad, o sea, no, no hago nada productivo por mi vida. Mira, mira, tú marciano verde, marciano rojo, que diga. Mira, yo los voy a encerrar todos, es que vamos, vamos. Mira, ahí está, ahí está, marciano, por él. A ver, eh, así que gracias porque han estado apoyando mucho el canal, chicos. Y si ves que este video tiene apoyo, voy a subir un videoblog bastante genial del día de la playa, a ver si quieren. Y si no, pues, no, nada, me lo voy a subir igualmente, pero sí quiero, quiero apoyo, ¿no, chicos? En su parte y en sentido del canal. Así que, bueno, vamos a continuar que estoy aquí, ay, contando mi vida y no, no, no. Bueno, vamos a ir en el 1-7, este nivel que está muy facilito, o sea, es más fácil que tu ex, para ser sincero. A ver, a ver, tú, 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 muere, muere. No, 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 a ver, a ver, a ver, quietecitos, dos bolas. Perfecto, no, me faltan tres, tres, tres demonios estos, o qué, qué cosas serán. Bien, ya los maté, ya los maté, ya, 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 ya. Bien, no me dan nada interesante más que de sushi. Y ya está, bueno, lo voy a agarrar aquí. Mira, pues ya vamos a acabar. Me han faltado dos niveles, o sea, este juego está muy divertido. Está gratis en la Play Store y si ustedes lo quieren probar y quieren jugarlo, pues, adelante, no hay más que decir. Está disponible en la Play Store. Le voy a dejar el link en la descripción, a ver si me acuerdo, porque luego no digo que le voy a dejar algo en la descripción, ni lo que me acuerdo. A ver, 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 a ver Y todo eso sea Y muere tu Perfecto muerto Más bien me parece yo y continuamos Ahora si chicos Vamos al final Para acabar este game A ver tu Bueno quiero decir que este boss es muy fácil Solo hay que tomarle la onda Y cuando lance estas bolitas solo hay que almacenarlas Si chicos y bajarse a este Se lo recomiendo darle un disparo Bajarnos otra vez Darle a este y vamos a conseguir Darle 3 golpes Y vamos a conseguir otro Y otro y ya esta muerto Fácil y sencillo y para toda la familia Así que muerto 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 Y nada chicos Yo se que este gameplay fue muy rápido Yo se que este gameplay paso muy rápido Pero nada chicos si quieren seguir con esta serie Para que les siga continuando Como derrotar a todos los bosses Vamos a ver si podríamos llegar a los 3 likes Gracias por votar por mi son los mejores Gracias de verdad Por todo Ya nos veremos chicos en otro video Yo voy a subir allá otro video Así que nada Nos vemos en el vlog Nada Hasta la proxima chicos Gracias por ver el video ¡Gracias!